Los habitantes del alrededor de Complejo Deportivo, La Gota Fría, se encuentran preocupados por el estado del alumbrado, ya que hace varios días el Complejo Deportivo se encuentra a oscuras y puede jugar con la seguridad de los ciudadanos. El secretario de Deporte, Alejandro Pantoja, aclaró que él no tenía el mínimo conocimiento de esta problemática. Asegura que los escenarios a nivel interior se encuentran intactos de energía. Bueno, en este momento desconozco de esa denuncia, pero lo que sí tenemos la seguridad es que La Gota Fría tiene iluminación dentro de todos los escenarios deportivos. No sé si la denuncia sea en la parte externa del Complejo La Gota Fría, ese tema sí tocaría revisarlo. Aseguró, si se trata del alumbrado público, tendría que hablar con la empresa Afinia y poner al tanto de esta problemática, ya que es importante la seguridad de los valduparenses. Es algo externo de la Secretaría de Deporte, pero obviamente nosotros queremos la seguridad para todas las personas y es necesario tener esa iluminación en la parte posterior del Complejo de Alto Rendimiento La Gota Fría.